...y nosotros estábamos en Mallorca de vacaciones... ...teníamos el mismo caso de Cornellá... ...lo que pasa es que nosotros pues a... ...el Sarriá cedió a... ...a aplazar el partido... ...tenemos que dar las gracias por eso... ...y por eso jugamos... ...jugamos hoy, teníamos que haber jugado la semana pasada... ...bien, muy bien, con mucha ilusión... ...la Copa de Cataluña no se juega cada día... ...entonces la gente estaba muy ilusionada, con muchas ganas... ...lo demostrábamos el día de Vázquez, le salieron a tope... ...y hoy a ver qué, supongo que igual... ...están también ilusionados por a ver qué pasa... ...si pasamos hoy, hasta el 16 tenemos libre ya... ...si no ya tendríamos que empezar ya con la pretemporada... ...tendríamos ya en marcha... ...bueno, más o menos los plazos que habían estipulado... ...lo único que tendríamos que cambiar el tema de los amistosos... ...caso que pasemos... ...no, sinceramente el objetivo era hacer un buen papel... ...desde un principio no pensábamos en subir... ...lo que pasa es que poco a poco el equipo se ha ido acoplando... ...ha ido cada vez a mejor y bueno... ...una vez ves las posibilidades de subir y de quedar campeón... ...pues por qué quedarse sin serlo, ¿no?... ...pero bueno, el equipo simplemente el solo se ha ido haciendo... ...se ha ido acoplando... ...y al final pues... ...bueno, han quedado campeones jugando muy bien... ...y todos muy contentos, la verdad... ...súper modestas, nos lo hacemos todos nosotros... ...somos cuatro directivos... ...que cargamos con todo... ...los jugadores nos ayudan a hacer... ...pues lo típico, fiestas y cosas para que nos den... ...para poder hacer lo que hacemos... ...y en fin, así nos vamos saliendo... ...no nos va mal, pero bueno... ...sí, eso siempre, esta gente son buenos... ...son buenos y tienen ganas de ganar... ...sí, yo creo que sé... ...compañol. ¡Bien, sentido! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 32 en total Hoy he embarcado a 4 con un equipo que tenemos, un gran equipo que tenemos aquí en Carriñella El objetivo es ganar la Copa, en todo el grupo, porque nos merecemos estar ahí donde estamos. El objetivo era caer campeón y ahorita paso a paso en la Copa, partido a partido. Estamos acostumbrados a jugar en el viento aquí, en nuestro campo, y es difícil que nos ganen acá. El primer tiempo lo resolvimos bien y el segundo tiempo lo manejamos a ras de suelo el partido. Vamos a descansar, ya tuvimos nuestras vacaciones, ahora seguimos más vacaciones.